Vamos a ver si, cómo le haces para controlar eso de la fama, eh, que no te subas así como el puente chiflador. ¿Qué te chiflador? Pues no, ¿sabes qué te puedo decir? Tiene mucho que ver también de dónde venga, ¿no? Como sea tu, la educación, dependiendo de los papás, yo creo que tiene mucho que ver la tierra, donde viene, tiene algo que ver, ¿no? Digo yo, o sea, no sé dónde vengas tú si es el rol. No, yo también vengo poseída en tu tierra de Cinaloa, pero, pues no sé a qué te refieres con eso de eso. No, me refiero, pues si te fijas, la mayoría de los artistas, pues casi todos empezamos de abajo, de cero, empezamos de, pues se puede decir humildemente, ¿no? De cero, donde no tenemos ni un cinco de repente y gracias a todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo poco a poco y en base a mucho esfuerzo nosotros, digo. Y qué más te puedo decir, también tiene que ver la gente que te rodea también, tiene mucho que ver, no, que te ubiquen, no, que te estén echando porra acá a rato de que, ah, tú eres el número uno, tú eres el número uno, tú eres el número uno. ¿Por qué ayudas que?